La Administración Municipal de Arauca viene reactivando los diferentes sectores económicos de la capital araucana. Esta vez se habilitaron los casinos y gimnasios, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. En este momento ya estamos avanzando con todo ese proceso. Ya la parte de casinos y la parte de gimnasios está en un gran porcentaje ya de avance. Creo que ya están casi todos con los protocolos en la Secretaría. Ya están siendo verificados y estamos haciéndole las visitas de campo correspondiente para la verificación y control de dichos protocolos. Pero ya en, digamos, a manera de contexto, ya un alto porcentaje de ellos ya tienen los protocolos y han sido verificados. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que el transporte urbano en Arauca fue habilitado. El transporte urbano ya ha sido activado en su totalidad. Nosotros, la parte de microbuses, ya haciendo unas mesas de trabajo anteriores, el mismo día que se activó el transporte intermunicipal, se activó el transporte también urbano de los microbuses, verificando los respectivos controles, que ellos cumplieran con esos protocolos. Y de esta manera se le dio ya la viabilidad para que ellos pudieran funcionar correctamente. El funcionario manifestó que se están habilitando los diferentes sectores gradualmente, sin que se cometan errores. Pues estamos haciéndolo de una manera gradual, ¿no? La idea es hacer la reactivación de una manera gradual, pero de una manera segura. En este momento vamos a tratar de hacer unas mesas de trabajo con ellos, así como se hizo con los lustrabotas, como se hizo con las señoras que tienen una asociación que venden tintos café. Con ellos también se les socializó, se hicieron las respectivas capacitaciones en las mesas de trabajo y por eso ellas pudieron hacer uso de esta reactivación. También aseguró que los restaurantes ya enviaron los protocolos de bioseguridad y que se encuentran en estudio. Sí, claro, ya muchos han solicitado ya los protocolos, los han enviado, más que todo ese envío de los protocolos. Poco a poco la administración municipal viene reactivando la economía en el municipio de Arauca, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. ¡Suscríbete al canal!